Ella es Karen Michelle Tagua López, una jovencita de 17 años de edad, que está desaparecida desde el 2 de agosto. Su familia reporta que salió a comer con amigos, pero después de eso, ya no se supo nada de ella. La última vez que se le vio fue entre calle Central y Primera Poniente, en una barbería donde llegó con su hermano. Posteriormente salió súper rápido porque unos amigos iban a pasar por ella para que fueran a Plaza Cristal a comer. Lo que tenemos entendido es que desde el punto de la barbería ya no llegó a Plaza Cristal. Ahora que comenzaron las labores de búsqueda, la familia de Karen ha recorrido a sus amigos, con quienes se iba a reunir. Sin embargo, se ha topado con la sorpresa de que uno niega a conocerla y una más huyó del estado. El chico niega a conocerla, no quiso rendir declaración. Y la amiga, al día siguiente que mi hermana se reporta desaparecida, la mamá la saca de la ciudad. Entonces, lo que pasa es que nos hace tenerlos como posibles sospechosos de que la sacó de la ciudad y que no quiera hacer su declaración. Sus primas, amigas y vecinos de Acala, de donde es originaria, se manifestaron para expresar la preocupación que tienen ante la desaparición de la jovencita que acaba de crecer del Covach 1 en Tuxla Gutiérrez. Ojalá la encontremos y que la extrañamos mucho, que estamos sintiendo impotencia y dolor de que no está con nosotros. Ella es muy alegre, una chica muy alegre. Tiene 17 años. Una niña llena de vida. Que le tomen importancia al dolor del ser humano que se toca en el corazón. Porque también ellos tienen una mamá, una hija, una hermana. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.